Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes amigos de noticias vamos a hablar del resumen de la pelea de jason rosario el dominicano versus jayme charlo pierde el dominicano me noticias por knockout en el round número 8 sabemos que a charlo herme ya lo había votado dos veces y miramos que ya en el round número 8 ya no pudo levantarse el referí tuvo que contar a mi noticia los 10 el conteo de 10 donde no pudo levantarse había noticias comenzó bien hay round que ganó rosario banana rosario el dominicano orgullosamente esta pelea se estaba dando orgullamente a latinoamérica con mucho orgullo pensaba que iba a ganar amigos noticias todos íbamos con él pero miramos que herme y charlo lo noqueó se llevó mejor meores golpes y miramos que esta pelea amigos noticias fue por el peso welter hay un campeonato por medio aquí estamos viendo buen futuro para irme y charlo amigos de noticias que más les puedo decir déjenme saber en los comentarios qué tal vieron esta pelea la vieron muy suave la verdad que amigos noticias ahora sigue el público no hay como más animación más ánimo que le meten a los boxeadores para que se enfrenten se bajen los dos ahora sin el público medio noticias es un poco aburrido este boxeo pero gracias a dios vivo noticias ha regresado el deporte que todos estábamos esperando mientras tanto amigo noticias le doy un poco resumen de la ufc pierde el brasileño paulo costa que se enfrentó con israel también por nocaut perdió amigos de noticias la verdad que hoy sábado fue un día de entretenimiento hubieron buenas peleas de la pantera neri mexicano de payano el dominicano también pelea muy buenas amigos noticias más adelante les estaré ampliando más información el fin de semana que se viene es pelea también buenas de la ufc y de boxeo amigos de noticias que más les puedo decir yo esta información que yo les tengo yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo